La figura de Ángel Aguilar ha generado controversia tanto en sus conciertos como en su vida personal. Especulaciones sobre el uso de relleno en sus pantalones para lucir más caderona se han difundido y su hermana Annelise Aguilar decidió aclarar el asunto. En una reciente foto Annelise mostró a Ángela en ropa de licra revelando su verdadera figura sin esponjas ni trucos. La controversia comenzó cuando una imagen de Ángela bajando de un avión junto a Cristiano Dal se hizo viral. En la foto ambos vestían mom jeans y camisetas negras pero lo que llamó la atención fue que las caderas de Ángela no se veían tan pronunciadas como en sus conciertos mostrando una figura más delgada. Gracias a Annelise el misterio quedó resuelto. En una foto desde el gimnasio de Pilates ambas hermanas posan abrazadas luciendo conjuntos deportivos de licra. Annelise vestía leggings y top negros mientras que Ángela llevaba un conjunto blanco mostrando sus caderas y cintura naturales. Esto demuestra que la cantante de Dime Cómo Quieres y en realidad mantiene su figura sin necesidad de rellenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!